La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el... Hola y bienvenidos. A partir de este momento vamos a compartir un buen rato juntos. Desde este momento comienzan Los Misterios de la Comunicación, por Info Ideas Radio. Los Misterios de la Comunicación, un programa de radio realizado por el Grupo Quinto Año, de la Escuela Número 6, Amelia Maeso de Pereira, en José Pedro Varela. Todo esto por Ideas Radio y TV. Mi escuela es un libro gigante, los primeros amores, un mundo por delante. La maestra enojada, o regalando sonrisas, la moña desatada, la salida deprisa. La alegría del barrio, flores en primavera, una paloma que vuela, todo eso es mi escuela. Mi escuela, tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela, es un libro gigante, los primeros amores, un mundo por delante. El abrazo a la entrada, prolijiarse de vuelo, la merienda, un cuaderno, el beso del abuelo. La túnica manchada, todo el verbo juramos, todo eso es mi escuela. Mi escuela, es un libro gigante, los primeros amores, un mundo por delante. El sol juega en el patio, la lluvia en la ventana, alegrías, tristezas, de tarde o de mañana. Las banderas, el himno, los acordes de piano, todo eso es mi escuela, y hoy así le he cantado. Mi escuela, es un libro gigante, los primeros amores, un mundo por delante. Mi escuela, es un libro gigante, los primeros amores, un mundo por delante. Radio, realizado por el Grupo Quinto Año, de la Escuela Número 6, Amelia Maezo de Pereira. Es José Pedro Varela. Todo esto, por Ideas Radio y TV. Programa 24 de Agosto. Curiosidades en Acción, Aprendiendo con Quinto B. Tema declaratorio de la independencia y las leyes del 25 de Agosto de 1825. Hola, buenas tardes, soy Juan Manuel de la Escuela Número 6 de La Valleja. Nos estamos comunicando desde la radio, Curiosidades en Acción, Aprendiendo con Quinto B. Hoy les estaremos hablando de la declaratoria de la independencia y las leyes del 25 de Agosto de 1825. Este es nuestro quinto programa de radio, y en él estarán participando Aarón, Lautaro, Moreno y Valentina, y yo. Música a mi escuela y los 8 de Moff. Declarar la independencia de nuestra provincia era la pena. Cuánta historia habita en los rincones, cuánta vida, sueños e ilusiones. De saber, se revisten las paredes, de poesía, de recreos, de deberes. Música a mi escuela, tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela, es un libro gigante, los primeros amores, un mundo por delante. La maestra enojada, o regalando sonrisas, la moña desatada, la salida deprisa, la alegría del barrio, flores en primavera. Música a mi escuela, una paloma que vuela, una paloma que vuela, todo eso es mi escuela. Mi escuela, tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela, es un libro gigante, los primeros amores, un mundo por delante. La declaratoria de la independencia, expresada en una de las leyes promulgadas por la sala de representantes de la provincia oriental, el 25 de agosto de 1825, fue antecedida por una serie de acontecimientos de gran importancia. El antecedente más importante fue el levantamiento oriental contra el ejército brasileño, que ocupaba la provincia oriental desde 1820. Este motivo revolucionario se había iniciado el 19 de abril de 1825, al producirse el desembarco de los 33 orientales, al mando Juan Antonio Lavallejo. A la lucha se unieron distintos caudillos, entre los que destacaba Fructuoso Rivera, que hasta ese momento colaboraba con el ejército brasileño. Música 25 de agosto, Ricardo Fernández Más Declarar la independencia de nuestra provincia era la primer cuestión, No sea cosa que se crean estos brasileros o cualquier conquistador, que seremos sus vasallos, libres somos desde hoy, no aceptan los orientales vivir bajo el yugo de cualquier nación. El prefítero, la robla, don Manuel Calleros, Francisco Javier Muñoz, Lázaro Cortés y Anaya, Tomás Núñez, Sierra Pérez y Juan de León, Don Atanasio Lapido, Pereira y Suárez firmó, junto al diputado Barrios y del Pino el héroe que desembarcó. Y el 25 de agosto, en Florida se firmó, y allá por la piedra alta, se gritaba viva voz, que vivan los orientales, libres somos desde hoy. Se firmó la independencia, en Florida se firmó, y allá por la piedra alta se gritaba viva voz, que vivan los orientales, libres somos desde hoy. Música La Valleja convocó a los cabritos de la campaña para que enviara a un representante para la confirmación de los gobiernos provisorios. Este tendría por objetivo administrar el territorio liberado por los patriotas. Este gobierno se constituyó a la Villa de Florida el 14 de junio de 1825. Ante él, en un gesto que hacía recordar el periodo artiguista, La Valleja depositó el mando y expuso una memoria de lo realizado. El 17 de junio, el gobierno convocó a los pueblos de la campaña para la elección de los diputados, que integrarían la sala de representantes de la provincia oriental. Las instrucciones enviadas a los pueblos disponían que cada uno de ellos contara con un representante elegido. Por tres vecinos voluntarios en el nuevo pueblo o su jurisdicción, esos electores, a su vez, serían elegidos por los vecinos varones establecidos en el pueblo mayores de 20 años, con excepción del esclavo, la elección se realizaba en el contexto de la lucha, al que se le sumaban las condiciones climáticas propias de la estación invernal. A pesar de todo, los diputados fueron llegando a la Villa de Florida y el 20 de agosto quedó inaugurada la primera sección de la honorable sala de representantes de la provincia oriental. Estaba integrada por diputados de los siguientes pueblos. Guadalupe de Canelones, San José, San Salvador, San Fernando de la Florida, Nuestra Señora de los Remedios Rocha, San Pedro de Durazno, San Fernando de Maldonado, San Juan Bautista, San Isidoro de las Piedras, Rosario, Vaca, Pando, Minas y Vibras. El revisterio de Canelones, Juan Francisco Larrola, 1774-1842, fue elegido presidente de la sala. En una de las primeras resoluciones, fue nombrar a dos diputados que representarían a la provincia en el Congreso de las Provincias Unidas, que en esos momentos sancionaba en Buenos Aires, y tenía la representación de gran parte del antiguo virreinato de Río de la Plata. Otra resolución nombró a la Valleja Gobernador y Capitán General de la Provincia Oriental. Sin embargo, las leyes más importantes para nuestra historia fueron las aprobadas el 25 de agosto. Ya el 21 de ese mes, Larrola planteó la cuestión de cómo debía resolver la anulidad de los actos de incorporación a Portugal y Brasil, por el Congreso Cisplatino de 1821. Los diputados Carlos Anaya y Luis Pérez elaboraron los proyectos de la ley, que finalmente se aprobaron. La primera ley de la independencia consta de dos partes. La primera declara la anulidad y la anulación de los actos de intercorporación ya mencionados y en la segunda la provincia resumía su soberanía expresada, se declara de hechos y derechos libres e independientes del rey, de Portugal, del empleador de Brasil y de cualquier otro del universo y con amplio poder para darse las formas que el uso y ejercicio de su soberanía estiré conveniente. La segunda ley, la de unión, dispone que queda la provincia oriental del Río de la Plata unida a las demás de este nombre en el territorio de Sudamérica por ser libre y espontánea voluntad de los pueblos que la componen, manifestada con testimonios irrefragables y esfuerzos heroicos desde el primer periodo de la regeneración política de dichas provincias. La tercera ley, la de pabellón, fijaba como pabellón provincial el tricolor con tres franjas horizontales, celeste, blanca y punzo. Estas leyes respondían a la necesidad jurídica y política, de afirmar la institucionalidad del movimiento revolucionario para asegurar su incorporación a las provincias unidas. Música de la independencia de Ricardo Fernández Más. En junio del 25, don Manuel Calleros, un gobierno presidió de pueblos recuperados y era provisorio, fue una noble misión administrar la provincia, lo que en lucha se ganó a coraje a ser y lanza por la independencia de nuestra nación. El gobierno provisorio de nuestra provincia de Florida se instaló, de cada pueblo llegaron sus representantes a elegir gobernador y al prefítero la robla, presidente se nombró en el recayo la gloria de ser elegido sin oposición. Declarar la independencia de nuestra provincia era la primer cuestión, no se acusa que se crean estos brasileros o cualquier conquistador que seremos sus vasallos, libres somos desde hoy no aceptan los orientales vivir bajo el yugo de cualquier nación. El prefítero, la robla, don Manuel Calleros, Francisco Javier Muñoz, Lázaro Corte y Anaya, Toma Núñez, Sierra Pérez y Juan de León Don Atanasio Lapido, Pereira y Suárez firmó junto al diputado Barrios y del Pino el héroe que desembarcó y el 25 de agosto en Lóñez se firmó y a Sorbón a la piedra alta se mandaba viva voz que vivan los orientales libres somos desde hoy se firmó la independencia de nuestro héroe que se firmó y a la piedra alta se gringaba viva voz que vivan los orientales libres somos desde hoy Otros acontecimientos con las victorias patriotas en el Rincón de la Gallina 24 de septiembre y la de Sarandí 12 de octubre llevaron al Congreso de las Provincias Unidas a resolver la incorporación de la provincia oriental el 25 de octubre esto produjo a la declaración de la guerra por parte del Imperio Brasil el 10 de diciembre el proceso culminaría con la creación del Estado Oriental a través de la Convención Preliminar de Paz de 1828 esto es todo por hoy nos despedimos esperando que este programa haya sido de su agrado y los esperamos para nuestro próximo encuentro en Curiosidades en Acción aprendiendo con Quinto B Música en mi escuela en los 8 de Mo ¿Cuánta historia habita en los rincones? Cuánta vida, sueños e ilusiones de saber se revisten las paredes de poesía, de recreos, de deberes mi escuela tiene algo de casa tiene algo de hermano tiene algo de casa mi escuela es un libro gigante los primeros amores un mundo por delante la maestra enojada o regalando sonrisas la moña desatada la salida de prisa la alegría del barrio flores en primavera una paloma que vuela todo eso es mi escuela mi escuela tiene algo de casa tiene algo de hermano tiene algo de plaza mi escuela es un libro gigante los primeros amores tiene algo de hermano tiene algo de plaza un mundo por delante el sol juega en el patio la lluvia en la ventana alegrías, tristezas de tarde o de mañana las banderas, el himno los acordes de piano todo eso es mi escuela mi escuela mi escuela acaba de finalizar los misterios de la comunicación nos encontraremos en 15 días el próximo jueves a las 14 horas un saludo un saludo un saludo ¡Olla, olla! un saludo un saludo un saludo un saludo llaman losorkares un saludo un saludo cuantos sueños e ilusiones un saludo un saludo que te haya acampado un saludo Fue otra realización de Ideas TV, estudio propio y tecnología de punta al servicio de la comunicación, desde José Pedro Varela hacia todo el mundo.